Bueno gente, nos encontramos en dominio duelista y vamos a desafiar a Ares con Tony Select, chicos Vale, no ha pasado nada de momento Están temblando las cosas, elimina a los lacayos Vale Procedemos para la eliminación Procede Tony Select, chicos, a eliminar Están reviviendo, me cago en todo, Antonio ¿Dónde están? ¡Están aquí, aquí, aquí! Ni más, yo no sé si esto rentará mucho Hijo de perra, le dio tiempo a revivir Vale, yo estoy actualmente Tony, Tony, ven, 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 ven Estoy actualmente sin ningún tipo de bala Sí, pues yo estoy jodidísimo, maté a uno, pero bueno Madre mía Vale Vale, mando la kill El jambo Vamos a matar a Ares, anda, que si no Vale, yo estoy intentando coger un poquito de que viene siendo vida Ah, es que esto no das nada No vale para nada las alas, eh Bueno, creo que le di, pero Vale aquí un tipo más, creo, ¿no? O es un lacayo, o qué... Hijo de... Era otro tipo, sí, chicos Sí, sí, hay mucho tipo práctico Tony, Tony, que me ha reventado, eh No sé dónde se ha metido ahora mismo Creo que se ha metido para aquí, para adentro, eh Lo tengo encima yo ahora mismo Sí Tony, Tony, ven, que hay aquí chismes de estos que te dan escudo Muerto por aquí Buenísima Queda otro más, eh Dispara, escopeta, dispara Ahora ya está Buenísima, buenísima porque literalmente me puse a recargar Vale, eh Hostia, Franco, vale Bueno, vamos a matar a Ares, gente Que es lo que intentaba realizar Eso, vamos, procedemos Y no sé dónde está Ares, ¿vale? Vale, creo que lo estoy viendo Creo que lo estoy... Míralo, ahí está ¿Será este, digo yo? Ostras, que tienen lacayos también, Antonio Sí, sí, sí Cago en todo, eh, eh, eh Vale, le voy a hacer la suicida, vale, gente Ahí vamos Vale Ha funcionado Me cago en Voy a intentar eliminar a los lacayos Vale, muerto todo el mundo Perfecto Y bueno, gente Así se consigue eliminar a Ares Dejamos aquí Palton y sales cositas Y bueno Adiós, adiós Adiós Adiós